Espero que recibir el apoyo que nos merecemos yo, mi escuela de atletismo Tarquino Jaramillo, mi entrenador Jovan Delgado y bueno para con eso poder seguir luchando por nuestros sueños y también a la ministra del deporte que todo lo que nos dijo a toda la selección que no quede solo en palabras sino que se haga realidad lo que dice y también quiero agradecer a todos mis vecinos, al barrio La Vola Amarilla por ese recibimiento, también a toda mi provincia, Imbabura y a todos los que se sumaron para este recibimiento. Bueno, ya creo que ya estoy acostumbrada a entrenar así con esos zapatos porque ya son algunos años que me ha tocado entrenar así y bueno creo que eso más me da más fuerza para seguir luchando por lo que más quiero y demostrarle al mundo que no se necesita de mucho dinero y eso para conseguir cosas grandes. Sí, esos son con los que gané y con los que he ganado mis otras competencias también y ya los tengo mucho tiempo y bueno los he tratado de cuidar lo más que se puede. Glenda vino después de un entrenamiento y dice va papi ya se me rompieron, le digo ahorita no tengo dinero le digo porque justo estaba sin dinero o sea de ahí le digo te voy a dar parcheando le digo le puse un parchecito pero sin pegarle solo le puse por dentro y le o sea así más o menos estaba el de acaba como el pequeño aquí al principio y hasta que llegó ahí así terminaron los zapatos de entrenamiento, así es. ¿Cuánto dura uno un par de zapatos de glenda? Normalmente le dura dos meses, eso le dura tres semanas, un mes con las parchadas. ¿El valor de los zapatos más o menos? O sea valen 60 pero los de entrenamiento 60, 80, 90 según la calidad, ya eso, los de competencia ya le cuestan 120, decimos 100, o sea los más baratos pero de ahí para comprar ya unos buenos unos 200, 180 así. ¿Cómo hace la familia para poder adquirir esta implementación? O sea mi señora trabaja, tiene un negocio de frutas en Gotabal, entonces con eso nos solventamos sacrificándonos muchas cosas, ambos voy a guardar, es por, es por, es por, porque con eso ganó el primer título mundial, entonces si le mandan a entrenar o a seguir compitiendo se le van a acabar. Y bueno, mi psicólogo, yo misma, mis papás, mi entrenador también y mi doctor, Dios, también mis papás, mi familia y toda la gente que me apoya. Los otros deportistas que son de alto rendimiento, yo tuve la oportunidad de, en Perú, dormir con Maritza Huamán, ella nos explicaba que un gel de esos, es más o menos seisito, cuesta 10 dólares y dura para, si tiene un entrenamiento fuerte pues ese día ya se lo acaba pero de ahí normalmente dura tres tomadas y bueno pues no tengo esa oportunidad de. ¿Hasta ahora no ha probado usted un gel? No, no he probado pero creo que no hay que hacer lo costumbre de eso, no. Y bueno pues nosotros tomamos lo que es el agua de panela y como es dulce nos da energías para cuando hacemos largos kilómetros. Bueno pues que, que si tienen un sueño de ser, de llegar al alto pues que, que sigan luchando por ese sueño que nada es imposible y que todo con esfuerzo, perseverancia y confianza en uno mismo puede llegar lejos. Gracias. 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 Gracias.